ahora sí estamos en semana de competición aquí podéis ver un programa que descarga en pro classic el caso es que empiezo por fin la descarga empiezo a beber mucha agua empieza a descargar hidratos va a ser duro la verdad va a ser duro además porque por ejemplo ahora son las nueve y media no estamos yendo a dormir eso significa que quita los despertadores mañana directamente pero significa que vamos a despertar pronto casi seguro segurísimo pero os quiero comentar vamos a seguir mi plan de la última competición que os moló muchísimo 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 que es bueno tenemos cosas guay preparadas para esta semana en general nos vamos pronto a alicante tenemos una visita súper chula en general va a estar muy chula la semana además de ir contando sensaciones ir viendo cómo va el físico ya que voy a pasar todos los días tengo que revisarme todos los días ver cómo voy y sobre todo ese momento cuando haces las tres primeras comidas de carga pasar la primera revisión después del bombeo y ves que tu físico ha mutado literalmente es una auténtica pasada y dices ha valido toda la pena y sigues comiendo esos días y dices que han merecido toda la pena así que bueno voy a contar un poquito la carga como la voy a hacer vale y cambios que he tenido voy a beber 8 litros de agua diarios de más suplementación muy parecido pero por ejemplo en el desayuno antes tenía proteína y frutos rojos y crema de arroz sigo teniendo frutos rojos por igual pero la crema de arroz en vez de 60 gramos que ya tenía muy muy poco 70 gramos perdón tengo 35 gramos como vas a hacer la mitad o sea es prácticamente tomar proteína en polvo con agua te lo vas a hacer en un bol así de estos claro si me lo puedo hacer en un bol de estos luego por ejemplo post entrenamiento tengo exactamente lo mismo tengo 35 gramos de arroz 60 de proteína luego la primera comida sólida del día realmente la primera del día tengo 45 gramos de arroz ahora estabas tomando 70 si no me equivoco 75 ahora tengo 45 o sea es que cuando lo habéis cuando lo habéis hecho es ridículo realmente y tengo 250 de carne roja vale de potro básicamente luego la siguiente comida esta sí que es un cambio brutal porque normalmente tengo arroz y pollo ahora tengo arroz y merluza tengo 45 gramos de arroz sólo con 250 de merluza es muy raro en ese sentido pero sí que hemos mantenido el salmón el salmón de la cera tengo el salmón otra vez de nuevo y eso también se agradece muchísimo así que bueno y luego 60 gramos de proteína y nueces por la noche y ya está eso es mi comida de todo el día una persona de 112 kilos o sea es una puta locura pero da igual tengo 20 minutos de cardio todas las mañanas igual que siempre lo importante yo creo que es que estoy motivado como una rata que ahora ya me vale cualquier cosa como si dices que me como una piedra si me lo dices a 4 meses bueno pero me lo dices ahora que quedan 7 días y me da absolutamente igual todo así que nada nos vamos a dormir y mañana ya empezamos con la rutina empezamos a posar empezamos a entrenar empezamos con el peso empezamos con todo vamos a empezar a grabar por las tardes como siempre que hacemos y vamos a intentar subir el vídeo a una hora en el mismo día sí a una hora decente también para que lo tengáis tiempo para ver y mañana voy a cortar el pelo que ya me hace falta por cierto esa camiseta ¿te mola? me encanta eh no sé no sé está guapísima macho está bruta y el color índigo este me encanta bueno gente antes de nada deciros que os suscribáis muy importante os lo digo totalmente en serio siempre lo digo pero al final funciona funciona que lo diga porque hay veces que hay gente que y yo lo entiendo también porque a mí mismo me pasa hay veces que hay gente que no está suscrita a un canal y ve de normal el canal así que si estás viendo el vídeo a mí me parece como que hay muchísima gente que no está suscrita que ve los vídeos si estás viendo el vídeo mira si estás suscrito y dale al botón de suscribirse porque ayuda muchísimo a crear de contenido realmente youtube te lo recomienda muy parecido entonces no te afecta prácticamente absurda ni nada y a mí sí que me afecta de forma muy positiva así que suscríbete tío por favor patilla quien está viendo el vídeo me ayudas muchísimo y yo me voy a dormir empieza mi semana de competición nos vemos mañana y a por el día 7 de agosto en Enpro Classic y se va a reventarlo 5 minutos 2 Jinping 2話 2 Está bueno, pero sale mucho fuerte, creo que me he puesto una crema, o sea, no se ha dado agua Está muy bueno A ver que te estás tomando un bol de chocolate Me juro que estoy disfrutando mucho, eh Creo que se acaba rápido, tengo otro, y la siguiente comida es... más doce Es increíble esta camiseta Sí Ojalá llegue más, tío Solo tengo una Solo tengo yo una, no tiene nadie más Nadie más, sí En este puto mundo no tiene nadie más esta camiseta Yo poco me la tuve que hacer para la foto del producto, si no, no, no tiene ni talla Me ha cuadrado perfecto el Monster, eh Sí, ¿no? Joder Estos botellas de Powerade, un Monster, un litro y medio de agua Perfecto Solo tengo que beber Un montón de botellitas, Max Ojo Uff Ih ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Baja la mano! ¡Muy bien! ¿Qué tal si no eres ahí? ¡Vale! ¿Bien? ¿Muy bien? Sí Gira más Ahí estás Venga, enseña esa jaca Aguántalo Eso es Muy bien Quieto ahí, ¿eh? Vale Están abajo los jueces Eso es Muy bien La pierna Muy bien Queda todo el rato Gira bien Gira bien Mejor Qué bien Muy bien Vamos a pierna Queda el norte Baja y sube Los codos Eso es Muy bien Bien Quieto Bien Bien ¿Bien? Sí Ate en abajo Queda el norte No, 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 no. No, 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 no 9.7 ya no apretado he visto muy apretado no ibas a ir bajando como 109.7 igual a 107 siempre está igual con lo de los cortes y no se ven porque entra la luz de ahí justo es que no se ven Joan osea me encantaría pero no se ve pero que tu la sorprecies si ultimo entrenamiento de pierna finalizado por fin es una mierda y estoy mareadísimo necesito comer hostia me he pegado fuerte hoy así que nada gente voy a tomar el posto a mi me queda poco un pedazo de 60 gramos de proteína con 35 de crema de arroz ahí te queda poco? perfecto vamos para casi como como es sólido 45 gramos de arroz joder ojo las cosas como son eh detallitos pero se queda buen igual eh esta es la primera botella junto a una que llevo ya osea la segunda es que deja de hacer ruidos este coche por favor por favor tengo la cara más chupada que nunca eh la he visto antes en la historia mmm yo te la vi mucho más chupada el día de la competición claro el día de la competición pero los días antes de la competición a la vista si ya no el día de la competición estaba súper afeitadito tal y flipase si claro si os he encontrado yo voy a la peluquería que también es algo que hace si dicho ahora me acompañáis a la peluquería me acompañas tu? ah viene Chichi ah vale me acompañáis es en plan el canal el canal vale si es a... no es a la peluquería como tal ah no ah no donde es? que bonito no se si es el Macam o el Cayen que bonito me gusta mucho ese broche donde es? ehm es muy cerca de donde la peluquería ah vale ya si un poquito más lejos la calle de San Vicente en Valencia me acompañas en patinete? vamos los dos en hipaos? eh si empiquetaos en patinete si me vienes si me vienes sabéis lo lo cutre que es ir en patinete como para encima llevar casco si si lo saben no es broma eh ahora me estoy animando un poquito más a la cámara de verdad me ha pegado un bajón muy muy fuerte la cámara si has estado muy mal o sea uy que se me va la cámara perdón tengo muchas ganas de comer los 45 gramos de arroz que no lo voy a comer ya además nada que llevar pues parece una tontería pero es el hecho de comer más sólido duérmete y luego a la peluquería te llamo siempre me duermo en la peluquería como siempre y aprovecho el tiempo no? siempre me duermo en la peluquería es increíble me tengo que poner el cinturón lo importante también hemos pedido ya esta mañana mi carne para la competición me hemos pedido mi potro, mi pollo aunque estos días tengo salmón y merluza en vez de pollo pero potro si que tengo estos días es normal si me quieras el potro ahora mismo si que me haces un desgraciado un desgraciado yo solo pienso en el volumen para tomarme las bolsitas de potro blanco en sabores con él la de la de manzana la de kebab se está incendiando algo si a poco la fábrica bueno gente como sale de negro vamos para casa vamos a funcionar si claro ahora acabamos con los productos sabes realmente si es que yo no he hecho nada de entrenarnos osea no he hecho nada literalmente llego y me puedo entrenar y digo si es que ya está y aun así se me hace duro y pesado eh osea nos penséis que quedemos de súper gordito los tal días son un poco regulín como como nos dejé el coche tirado por lo menos no pasamos calor si vamos para casa vamos te beso la cabeza mucho última noche donde tengo que ir porque tengo una peluquería pues están reformando la peluquería y tengo que ir a casa del peluquero y no te contesta mira ese encomión que es que le presentemos a la mamá eh a ver ya lo saben ya saben quién es la representación oficial en plan a cámara según todo lo que tenga que hacer también te digo una cosa según como está yo no me fío mucho de subirme al patinete contigo estoy despistado le pego humor para el coche en el garaje en el garaje que entro toda la vida llevo desde los 15 me tiene la moto ahí y desde los 18 el coche tengo 25 ahora pego una hostia el coche y esta una y otra se me pasa loco tanto no por favor tanto no he tomado un sitio de comer y 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